Bueno, bueno chicos, bienvenidos. Buenas tardes, son mis 8 y 15 de la tarde de este martes. Ya estamos a punto de comenzar un directo nuevo. Calculo que en 45 minutos sobre las 9 de la noche de hora de España, que serán sobre las 2 de la tarde en México. Más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para que estéis pendientes si queréis. Con el tema de YouTube, estoy haciendo de hecho este pequeño vídeo de introducción por un tema de YouTube, ¿vale? Que ya sabéis que últimamente no me está compartiendo los directos y obviamente que es lo que subimos en el canal. El 99% de los vídeos que se suben son directos porque es lo que jugamos todos los días. La contestación que me han dado en YouTube, chicos, es más de lo mismo porque obviamente me dicen que en el Analytics tenemos un 17% de las vistas de mi canal. y yo, simplemente, es un vídeo cancelado como el de ayer y ese Analytics todavía no está porque son 24 horas. Por lo tanto, no me han contestado sobre el vídeo que les dije de ayer que no fue avisado. Ellos me hablan de, en general, de mi canal. Su canal está siendo compartido y un 17% de las vistas de su Analytics son de sus suscriptores. Muy bien. Perfecto. Gracias. Sé que mi familia es subadista. 17 de cada 100 personas, ¿vale? O 1,7 de cada 10 personas que están suscritas a mi canal ven mis directos, vienen, nos saludan y hablan. Perfecto. Pero eso no funcionó ayer. Entonces eso, chicos, no funciona. Simplemente os aviso, os informo y deciros que estéis pendientes si queréis seguir este canal. Los que os llegue este pequeño vídeo de un minuto o dos, calculo que será de dos minutos, más o menos, que en 45 minutos comienzo. Así que la hora es esa. A las 9 de la noche, hora de España. A las 2 de la tarde, hora de México. A las 4 de la tarde, hora de Argentina. Para que os vayáis centrando de hoy, de ahora, entre que acabo esto y lo subo, y lo preparo y empezamos a jugar. Muchas gracias, chicos. Si os quiere, gracias por el apoyo. Y esperemos que esto funcione un poquito. Que ayude. Ya no sé qué hacer. Si os quiere. Chao. A esto que habéis visto es un vídeo de los nuestros, de la época resubido. Bueno, resubido. Lo he puesto sin voz ni nada. En donde estábamos jugando, como siempre, la familia subarista. Y es un vídeo que tiene, pues, bastantes vistas, la verdad. Creo que tiene, si me dejáis mirarlo, 1920 visualizaciones, 160 likes. Eso era lo normal, cuando iba bien. Chao. 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 Chao.